Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Llevábamos unos días sin pisar territorio real en este paseo que damos cada tarde por la historia. Territorio de reyes, quiero decir, pero creo que hoy nos vamos a resarcir. Nieves, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal? Porque esta tarde todo lo que siempre quisiste saber sobre el matrimonio morganático. Tranquilos, que esto a la mayoría no nos afecta. Bueno, pero está bien conocer los detalles y de dónde viene todo. Venga, va. Sí, porque esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? ¿Qué es un matrimonio morganático? Es una cosa que solo afecta a los reyes y a los príncipes. Eso. O sea, nada más, ¿no? Si tiramos de diccionario, dice que se llama morganático contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior, o viceversa. En España el matrimonio morganático está prohibido. Ups. Puede celebrarse, pero según la ley dinástica, si el príncipe o la princesa se casa con alguien de inferior rango, queda inmediatamente apartado de la sucesión a la corona. Moc. Otra vez, ups. No te quiero contar si un príncipe se casa con una plebeya. Ahí ya explota la corona directamente, ¿no? Como esta prohibición es un invento borbón de este país, pues afecta a los borbones de este país, ¿no? Vamos a contar desde cuándo, cómo y por qué surgió este asunto morganático para conocerlo, lo cual no quiere decir que tenga la más mínima trascendencia, o sea, cero patatero, ¿no? Que de claro, esto de entrada, que esto no va a ninguna parte, porque estas son, bueno, pues las mamandurrias de los reyes, que los reyes se saltan cómo y cuándo les da la gana porque ellos son Juan Palomo. Claro. Y con esto es como los curas y el voto de castidad, ¿no? La mitad de ellos viven con una sobrina, ¿no? Y otros tantos son pedófilos, ¿no? Pero bueno, ellos hacen sus normas y por tanto, oye, pues se las saltan cuando quieren. ¿Alguien estará pensando que el matrimonio de Felipe con Leticia es morganático? Sí, claro que lo es, ¿no? No, morganático no, es hiper, super, mega morganático, si al menos fuera duquesa de o condesa de algo, pero es que encima es periodista, divorciada y según fuentes bien informadas con instintos republicanos en un principio, luego se le pasó. Recostado en la hojarasca, a la orillita del río, todito mi amor te extraña, ahora que ya te has ido. Bueno, sabemos dónde estamos hoy. Vayamos al comienzo. ¿De cuándo viene esto de que los borbones prohibieran los matrimonios morganáticos en su familia? ¿De qué siglo? Sí, del XVIII. Esto viene del siglo XVIII. Fue Carlos III el que firmó en 1776 lo que se llama pragmática sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales. Bueno, matrimonios iguales, abuso. Claro, es abuso, claro. Es que aquí se trataba, en fin, de evitar que nadie quisiera aprovecharse para pisar trono y pisar palacio, ¿no? Ese era, es el título de la pragmática y efectivamente es para eso, para evitar el abuso de pelanduscas y pelanduscos que quisieran trincar corona. Carlos III hizo esto porque vio peligrar que el trono lo heredara a su hijo Carlitos. Luego fue el panoli Carlos IV, ¿no? Y existía el riesgo de que pasara el trono al hermano pequeño de Carlos III, a Luis de Borbón. No nos paramos mucho en esto, en el porqué de esta preocupación de Carlos III, pues para no distraernos del tema, ¿no? Y lo que sí quiero decir es que este Luis de Borbón fue el valedor de nuestro Luigi Boccherini, el creador de nuestra sintonía, ¿no? Porque Luis de Borbón fue el que le nombró compositor y violonchelista de su capilla real. Pero bueno, Luis de Borbón era, siguiendo la tradición borbona, pues un mujeriego contumaz. Era un ligón a cuatro manos. De hecho, lo metieron arzobispo y se salió porque dijo que le gustaban las faldas, pero las de los demás que las suyas. Sí, no, las suyas no le gustaban nada. Se salió de cura, tuvo relaciones por un tubo, casi todas complebellas, tenía varios hijos esturreados por ahí. Hasta que le dijo el rey, Carlos III le dijo, mira, deja de hacer el vaina y cásate ya, ¿no? El infante Luis efectivamente eligió esposa, una aristócrata de cuarta fila. Y para asegurarse de que ni Luis ni su descendencia pudieran optar al trono cuando cascara, Carlos III promulgó la pragmática sanción donde prohíbe expresamente los matrimonios desiguales. Es decir, que quedaba terminantemente prohibido que un miembro de la familia real se casara con hombre o mujer que no sea igual a su alta esfera. Es decir, no valen jugadores de balonmano, no valen influencers y no valen periodistas. ¿Y si el infante Luis hubiera elegido una princesa? Una igual, quiero decir, bueno, una igual que igual. ¿De su nivel para casarse? No, no había ninguna mano. Pero es que esto ya lo tenía previsto Carlos III. Esto ya lo tenía, este no daba puntadas sin hilo. Y además lo dejó escrito. Segundo, abro comillas, no permitiendo las circunstancias actuales, el proporcionar matrimonio al infante don Luis, mi hermano, con persona igual a su alta esfera, vengo a concederle permiso para que pueda contraer matrimonio con persona desigual. Cierro las comillas. La pragmática contra el matrimonio morganático dice en su punto más interesante, que es el punto 12, lo voy a leer, pero todo resumiendo mucho, dice que como puede darse el caso de que no haya más remedio que contraerse el matrimonio con persona desigual, tengo que dar mi real permiso y si lo doy a efectos civiles, la mujer o el marido que cause la notable desigualdad, repito, jugador, influencer o periodista, quedará privado de títulos y honores, y no podrán sus descendientes usar los apellidos de la casa, en este caso Borbón, y tomarán el apellido y las armas del padre o madre que haya causado la notable desigualdad. A ver, la pregunta es, ¿sigue o no vigente esta pragmática sanción que nadie ha derogado desde 1776? Pues parece que no. ¿Significa eso que Froilán debería apellidarse solo Marichalar en vez de Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón? ¿Significa que la niña que se ha ido a estudiar a Galés, porque allí educan mejor que aquí, y esto no es irónico, es verdad, ¿debería llamarse Leonor Ortiz Asecas el lugar de Leonor de todos los santos de Borbón y Ortiz? No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón ¿Significa eso que Froilán? ¿Significa eso que la niña? A ver, muchas preguntas. Yo no tengo respuesta. He estado pensando, pero yo no tengo ninguna respuesta. Claro, pero vamos a ver. No tenemos respuestas porque esto pertenece al terreno del derecho nobiliario. Y esto, doctores, tiene la iglesia para estas cosas. Y los expertos en derecho nobiliario lo tienen clarísimo. Lo que pasa es que hay dos bandos muy diferenciales. ¿Ah, sí? Sí, claro. Hay un bando que es el de los aduladores, que son los pelotas de la monarquía, los manipuladores que llaman a Juan de Borbón, Juan III. Sí, sé que contaste el otro día. Sí, claro. Pues estos dicen que la pragmática ya no está vigente. Que los bodorrios de la Royal Family, incluidos la periodista y el príncipe, se ajustan a derecho porque la Constitución del 78 reconoce la igualdad ante la ley. Bueno, visto así. Claro, pero yo me parto y me mondo. Porque no, no es así. Pero los expertos en derecho nobiliario más serios, o sea, que son más listos y que están menos dados a tapar las trampas, dicen que precisamente en la Constitución del 78 se reconoce de forma implícita la vigencia de la pragmática sanción de Carlos III, como se reconoce igualmente el resto de pragmáticas históricas que afectan a la corona. Y la prueba, aquí está, la prueba más evidente es que todos los textos referidos a la corona en las constituciones del siglo XIX y en la de 1978 son prácticamente exactos, son clavados. Aquellos señoros que se juntaron en el parador de Gredos, ¿te acuerdas? Para redactar una Constitución que ya se ha quedado más antigua que el hilo negro, se les olvidó decirnos que el título de la corona lo copiaron. Por eso sigue siendo tan machista como lo eran las constituciones del XIX. Y por eso sigue vigente en este país la pragmática sanción del mastuerzo Fernando VII que permite reinar a las mujeres solo si no tienen hermanos varones. Esto sigue vigente. Y sigue vigente la pragmática de Fernando VII, igualmente sigue vigente la de Carlos III. Porque ninguna ha sido derogada. Ninguna. Dicho lo cual, que lo he dicho al principio pero insisto mucho en ello, que esto nos trae al país. Ya he dicho al comienzo que no nos afectaba a casi ninguno de nosotros. No les afecta ni a ellos y que nos da lo mismo. Pero está bien saberlo. Sí, pero pueden hacerse todas las trampas al solitario que quieran, pero bueno, que no somos idiotas, ¿no? Sabemos que ahora es lo que haga falta para mantener al negocio. Bueno, es que además me estaba acordando ahora que tú hace poco contaste el caso de Alfonso XIII, ¿no? Sí. En pleno siglo XX, no estamos 300 años atrás, que utiliza esa pragmática de Carlos III para obligar a renunciar a dos de sus hijos a los derechos sucesorios. No, a dos, a dos. A dos, es que obligó a dos, ¿no? En Borbonia defienden una cosa y defienden la contraria al día siguiente, ¿no? Depende, pues, de dónde les venga el aire. Ustedes son como el Pepe, ya sabes. A Vares Cascon, no al divorcio, que es cosa del demonio. Y se casa y se divorcia tres veces, ¿no? Maroto, el de Vitoria, empadronado en su dos años. Se casa con su novio y luego está en contra del matrimonio igualitario. Por favor, un poquito de coherencia, ¿no? Alfonso XIII, efectivamente, cuando fue su primogénito a pedirle permiso para casarse con Edelmira, que era plebeya, la cubana, le dijo, no, hijo, no. Recuerda la pragmática del abuelito Carlos III. Estamos hablando de 1938, ¿eh? No, de 1936, perdón. Recuerda la pragmática del abuelito Carlos III. No puedes. Tú te tienes que casar con una igual o renunciar. Y, claro, el renuncio. Renunció, sí, sí. Y luego llegó Jaime, el sordo, que también fue obligado a renunciar a sus derechos sucesorios. Pero aquí vino una nueva trampa más de Inborbonia. Como cuando Jaime renunció, todavía no estaba casado, y su renuncia fue un poco ahí a la remanguillé, fue una renuncia absolutamente irregular, Alfonso XIII forzó un matrimonio de Jaime con un aristócrata de Cuarta División, muy conocida de la revista del Corazón, Emanuela Dampierre. Y así, si Jaime denunciaba mucho más adelante que su renuncia había sido ilegal, le podrían decir, sí, cierto, tienes toda la razón. Lo de la renuncia lo hicimos fatal. Pero como después has hecho un matrimonio morganático, tampoco vales para el rey. Tampoco vales. Claro. O sea, la jugada fue maestra, ¿no? Y antes de estos hubo un escandalazo con el matrimonio morganático de la viuda de Fernando VII, la corrupta Cristina de Borbón, la comisionista, la que inició la costumbre de evasión de los capitales, que luego han seguido todos, ¿no? Cristina de Borbón se casó con el estanquero de Tarancón en secreto. Pero bueno, esto es otra historia y nos cebaremos con ella en otra ocasión. Promete. A la nieve es el lunes, nos reencontramos, ¿vale? Venga, un beso fuerte. Venga, un beso grande. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.